Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. En esta ocasión nos vamos a pasar la zona Safari doble rango S. Para ello nos vamos a Safari, entramos y aquí lo vemos. El poder recomendado es 191.210. El primer bot es Darkai, que es oscuro, es dark y vamos a configurar el equipo. Voy a dejar este mismo, es C-Style, Venusur y Charizard X y vamos a ir a por este bot. Entramos, recordamos es oscuro, oscuro es débil la lucha, si tenéis un Pokémon de lucha vais a por él. Yo con este equipo creo que me lo pasaré. Acabamos con Marward y ahora solo queda Venusur, que con Charizard X conseguimos acabar con él. Ahí acabamos con otros dos y aquí está el árbol, ¿vale? Es oscuro y con los Pokémon que llevamos vamos a acabar fácilmente con él. Estoy casi casi a puntito de poder hacer el Safari triple S. En esta ocasión nos estamos pasando el Safari doble S y ahora nos vamos a ir a la otra pestaña, ¿vale? Donde el bot es Hiratana, ¿vale? Recordamos que Hiratana es Fantasma Dragón. El poder recomendado sigue siendo 191.200. Con este equipo nos lo vamos a pasar, así que vamos a entrar directamente y recordar que aquí nos dan las tarjetas de experiencia para subir el nivel de fusión de nuestros Pokémon. Cosas que es bastante útil y bastante importante. Vamos a acabar con Lapra. Vamos a pegarle a Raichu, también acabamos con él. Y acabamos con Milotic. Aquí tenemos otros dos Pokémon para acabar con ellos. Acabamos con él y aquí tenemos al boss que es Hiratana. Como es dragón, vamos a ir usando las habilidades, ¿vale? Para que no nos toque. Y aquí, como veis, nos lo hemos pasado. Mi poder supera bastante el de los boss. Vamos a ir a Lighthul, ya que nos ha salido. Y ahora nos vamos a ir, ya que nos ha salido, vamos a Lighthul. Recordar que esto es importante para las medallas tipo fuego, así que volador, así que vamos a poner un equipo un poco más adecuado y vamos a hacer la caza. Y aquí vamos a terminar este vídeo por hoy, que era la zona Safari doble rango S. No importa que nos haya matado, ¿vale? Simplemente es la caza, ¿vale? Para que cuando un amigo nos ayude, que nos ayudará poder recoger los premios, poder recoger las fichas. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Era eso. El Safari doble S con los boss, ya digo, Dark Knight, que es oscuro. Y Hiratana, que es fantasma dragón. Intentar llevar el equipo con el poder recomendado y si lleváis Pokémon que pueden hacerle bastante daño a estos tipos, mejor que mejor. Nos vemos en el próximo vídeo de Pokélan Legend.